Nicaragua es el país más corrupto de Centroamérica y segundo de Latinoamérica, según el último informe de transparencia internacional. Nicaragua se ubica como el segundo país más corrupto de América Latina con 20 puntos sobre 100 y está en el puesto 164 en la lista de 180 países evaluados. En el continente americano, solo es superado por Venezuela, que se ubica en el puesto 177 del Ranking de Transparencia Internacional. El informe denuncia que la complacencia en la lucha contra la corrupción da pie a violaciones de derechos humanos de mayor gravedad y socava la democracia, detonando así una espiral viciosa. Sobre casos de corrupción en Nicaragua, le recomendamos leer en confidencial.com.ni un reportaje especial que publicamos este 25 de enero titulado El feudo de Óscar Moncada Lau en aduanas, dudas de valor y coimas millonarias, en la que les presentamos relatos sobre el esquema de corrupción con el que se maneja el sistema aduanero nicaragüense. Un grupo de familiares de 27 presos políticos apeló públicamente al apoyo de gobernantes, fuerzas vivas de la nación e iglesia para que encabecen un proceso de unificación ciudadana, destacando que la liberación de los reos de conciencia serviría como una especie de liberación compartida por todos los nicaragüenses. Los familiares de los presos políticos demandaron la libertad de 170 prisioneros y destacaron que la mayoría de la población apoya la anulación de sus juicios y su excarcelación inmediata según los resultados de las encuestas realizadas por la firma costarricense Sid Gallup a finales de 2021. La lectura del pronunciamiento estuvo a cargo de la esposa de Pedro Joaquín Chamorro, Marta Lucía Urcullo, la madre del éster alemán Lesbia Alfaro y la esposa de Francisco Aguirre Zacasa, María Zacasa. El régimen orteguista puso en vigencia cinco reformas en las estructuras administrativas de igual número de entidades públicas aprobadas por la Asamblea Nacional controlada por el sandinismo. Las instituciones reformadas fueron el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, Instituto Nicaragüense de Cultura, Corporaciones Nacionales del Sector Público, Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura y la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica. Las reformas establecen que todas estas instituciones serán dirigidas ya sea por su junta directiva o el consejo de dirección, mientras los titulares de estas carteras estarán a cargo de asuntos meramente administrativos. El analista político y exdiputado opositor Eliseo Núñez Morales señaló que estos cambios son ordenados directamente por Rosario Murillo en su rol de administradora del Estado y obedecen a la retorcida política de género emprendida por ella y primordialmente en mantener un control absoluto sobre las decisiones de políticas gubernamentales que emanan de estas cinco instituciones. Los estudiantes de la extinta Universidad Hispanoamericana WISPAN retomarán las clases el 31 de enero de 2022 en los recintos universitarios que ahora son administrados por el Consejo Nacional de Universidades CNU y por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega canceló su personería jurídica de la WISPAN el pasado 13 de diciembre en una aparente represalia contra el empresario y aliado del Frente Sandinista Leonardo Torres, quien dirigía esta universidad. Durante una sesión informativa con estudiantes de los cinco recintos de la WISPAN, ubicados en Managua, Masaya, Granada, Rivas y Ginotepe, explicaron a los universitarios que tienen la opción de seguir un plan de continuidad dirigidos por el CNU y UNAM para concluir sus carreras o pueden retirar sus notas para cambiarse a otra universidad. Universitarios consultados por Confidencial explicaron que al menos en el recinto central ubicado en Managua ya están trabajando el personal de la UNAM, sin embargo no saben si los maestros serán de esa universidad o no. Universitarios consultados por Confidenciales